Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista a través de las charsas de los 40. Hoy tenemos a la estudi, ni más ni menos que a la Paula Cups. Paula, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, te conocemos poco, pero tengo mucho interés por conocerte mucho más, porque tu carrera cada vez es emergente y cada vez va a más. Cada vez tienes más fans, cada vez tu música llega a más sitios y cada vez te está haciendo más popular. Entonces, queremos conocer un poquito más quién es Paula Cups. Genial. ¿Tú naces en? Madrid. Madrid, pero te vas a estudiar fuera. Sí, estudié en Reino Unido. ¿Qué estudiaste en Reino Unido? A Day Marketing. ¿A Day Marketing? Sí. ¿Y qué pasó ahí para pasar a la música? O sea, yo creo que la música es algo que he tenido siempre desde pequeña y que siempre ha sido mi sueño y siempre lo he pensado. Lo que pasa es que en la carrera sí que dije como, mira, es que no puedo más. O sea, yo estudiaba y decía, vale, me encanta el marketing, fenomenal haber hecho esta campaña, pero es que necesito dedicarme a lo que me apasiona. Es aquello que no te llenaba, ¿no? No, era como, en verdad yo pensaba, vale, imagínate, un promedio de 80 años que vas a vivir, ¿cómo no le vas a dedicar uno a tu sueño, no? Si tienes luego otros 60 para estar trabajando. Entonces, es lo que yo siempre pensaba y dije, pues le voy a dedicar un año y aquí estoy. ¿Y te volviste de Reino Unido? O sea, terminé la carrera. ¿Ah, sí? Sí, la terminé. Lo que pasa es que luego me apunté a una academia de teatro musical, no me gustó, me apunté a otra academia, tampoco me gustó y llegó la pandemia. Y en la pandemia me puse a escribir, que era algo que había probado como en inglés, a escribir canciones, pero nunca, como que nunca había sido como, yo puedo sacar mis propias canciones, yo pensaba que era diferente. Y en la pandemia me puse a escribir y empezaron a hacerse, no a hacerse virales, pero para los seguidores que yo tenía en ese momento, que eran súper poquitos, como que sí que notaba que les enganchaba y tal, y ahí empecé. Y dijiste, esto está funcionando, me está gustando y realmente veo que hay una respuesta, ¿no? Al otro lado, que es lo más importante. Por cierto, tengo muchas dudas. ¿De dónde viene ese apellido de Cux? No se puede contar. ¿No se puede contar? No. Dios, qué miedo. Sí, sí, te imaginas que es un ritual. Bueno, no lo sé, o a lo mejor una experiencia que dices, bueno, mejor no explicarla, porque si no, ya, apaga y vámonos. Por cierto, he leído, de hecho me han comentado que el botoncito que te hizo click para dedicarte a la música fue una canción de Machine Gun Kelly y Youngblood. Sí, o sea, realmente fue como lo que me hizo decidir un poco el género por el cual tirar, porque yo escucho muchísimos tipos de música, yo creo que todos en el mundo, la verdad. Y el volver, cuando ellos sacaron I think I'm OK, fue como que volví a sentir muchísimo esa música que me ponía como muy de vez en cuando, como un modo nostálgico, y dije, guau, en verdad, me encantaría hacer esto en español porque es el género que más me gusta. Y fue eso lo que me hizo cambiar, decidirme por un género realmente. Por ahí, ¿no? O sea, fue un poquito que te marcó el camino, es decir, esa estrella, ese cometa que te dice, Paula, sigue por aquí, porque es por donde tienes que ir. Y hasta el día de hoy, que bueno, has sacado mogollón de canciones este año, y estás preparando un disco. Sí, eso es. Para el próximo 23, ¿no? Sí, para el 23. De 2023, no nos confundamos tampoco. Año 23 después de eso. No, 2023. Un disco que ya, ¿cómo lo tienes ese disco? Depende del día. ¿Pero las letras están? Sí, las letras están. Falta terminar de producirlas, terminarle de dar como un poco el toque final. Un poco también lo visual, también nos falta. Más que nada porque cambio de opinión cada tres días. Es como, ah, me encanta esto, hacemos 50 cosas y de repente digo, ah, pues fíjate que no tanto, ¿no? No tanto. Después de verlo un par de veces, no me... No, me pasa un montón. Pero eso está bien, eso está muy bien. Significa que eres muy exigente contigo, eres muy perfeccionista y que te gusta trabajar duro. Sí, me encanta. Y esto, la música se premia, ¿eh? Sí. A ver, yo estoy muy agradecida porque dentro de lo que cabe, o sea, yo creo que todos trabajamos lo mismo y todos lo luchamos lo mismo porque al final es una pasión y sería injusto decir, ¿ese trabaja más que este? No, o sea, todos trabajamos igual y es verdad que estoy empezando a recoger pues esos frutos de ese trabajo y estoy súper agradecida. Aparte, tu nuevo single, Sigo Preguntándome, llega, ya, bueno, esta entrevista la estamos haciendo el día antes de que salga. Sí. Mañana vamos a poder escuchar entera, pero yo he escuchado un fragmento y me pareció una auténtica pasada, o sea, ese rollo guitarrero, pop, rock, con ese punto actual, quizás más urbano, que quieras o no me engancha. Esa es la mezcla que vamos a tener en el disco de Paula Cups. Sí, no, o sea, esta es una canción que escribí en verdad, la escribimos en junio de 2021, lo que pasa es que era tan diferente a lo que yo había hecho, ¿no? O sea, bueno, lo que he hecho, que nos daba un poco de miedo, pero a la vez, como se han empezado a poner muy de moda estos sonidos, he sido como, vale, pues es que verdaderamente es el momento de lanzarlo. Entonces, en el disco hay varias canciones que mezclan el pop rock con otros géneros, pero en general va a ser bastante pop rock. Y Paula Cups, ¿qué escucha en su día a día? ¿Qué lleva? ¿Sus playlists de las que se hace ella en Spotify o en Apple Music? ¿Qué es lo que hay? Hay de todo, la verdad. Es que tienes desde Hannah Montana a La Oreja de Van Gogh, a Green Day, a Tom O'Dell, a James Bay, a Luis Capaldi, hay absolutamente de todo. Y así como una canción que sea como tu canción, que dices, guau, es que me pongo esta canción y el día me cambia. Sí, yo creo que el último álbum de Tate McCraw me encanta y la verdad es que siempre me lo pongo todos los días en bucle. Hoy te voy a tener un día malo o me he levantado un poquito, me pongo el disco y te cambia. Y como tiene canciones de todo tipo, tiene canciones como super uptempo, luego tiene un montón de baladas, es como que da igual el día que esté teniendo porque te va a subir arriba y te va a bajar abajo si lo necesitas. Y te quería preguntar, no sé si has subido mucho a escenarios, pero supongo que es algo que te queda ahí con ganas de más. Sí. Porque, claro, viendo los tiempos un poquito después de la pandemia, muchas oportunidades no debes haber tenido, pero supongo que ya lo has hecho. Y entonces la pregunta clave es, ¿qué prefieres? ¿Escribir y producir o defenderlo encima de un escenario? A ver, yo a mí me lo preguntan un montón, ¿te gusta escribir? ¿Es tu parte preferida? Es que hay artistas que dicen, es que yo prefiero escribir canciones para mí o para otros y producirlas que subirme en escenario, no sé, en plan, en el escenario. Hay otros que es al revés. Sí, sí, yo todo lo contrario. Yo prefiero hacer directo. Sí, prefiero el directo, me encanta la parte del videoclip, me encanta la parte del marketing, o sea, es como que escribir me encanta porque al final como que, obviamente, canalizas un montón tus sentimientos y siento que también te liberas de muchas cargas que tenías. Pero la parte que más me apasiona es la de después, 100%. De llegar allí, voy a defender mis canciones. Sí, como el pensar que, o sea, porque yo pienso un poco en las canciones al revés, pienso como en lo que me gustaría visualmente y luego las escribo, o sea, es un poco como el proceso al revés. Entonces, como el cómo plasmar lo visual, luego después a todos los demás canales de comunicación de tu música, pues el concierto o cuando vas a la radio y demás, como que me apasiona tanto, me gusta tanto porque, no sé, entonces es lo que más me gusta. La verdad. Ahí, bueno, no me extraña. No me extraña. Yo para mí, si tuviera que escoger, yo canto fatal, no sé tocar nada, lo intento pero no, yo me quedaría con el directo, quizás es lo más divertido. Sí, también te ha dado la oportunidad de conocer a las personas que están en su casa escuchando tu música y luego de repente les conoces en persona y como que el ponerle cara y el cantar con ellos, estar con ellas me parece mágico. Bueno, y luego ya internamente, ¿no? La adrenalina, cuando estás encima del escenario y luego la serotonina de cuando has acabado un concierto y dices, ay, me siento tan bien. Sí, la verdad que sí. Aparte como que siento que cuando has terminado un concierto, como que todavía no sabes de dónde, o sea, como que estás con la adrenalina full y estás súper contenta. Luego al día siguiente cuando empiezas a ver los vídeos y tal, dices, uy, no podría haberlo hecho mejor. Pero ese primer día es brutal. Pero en el primer momento es lo que más te complace en este caso, te hace sentir como mucho mejor. Paula, ¿cuándo te vamos a poder ver por aquí en concierto? Se puede decir, ¿no? Se puede decir, ah, no lo sé. Marca como un año, el año que viene. Sí, o sea, vamos a dar 2023, sí. Vale, vamos a sacar a... Y ya, o sea, por lo menos sabemos qué va a haber, ¿no? Vamos a hacerlo todo junto, va a haber disco, va a haber gira, va a pasar por aquí en concierto y nosotros vamos a estar allí porque no nos lo vamos a perder. Paula, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un sueño, ¿eh? Paula Cubs avui als 40. I segueix les nostres xarxes o als40.cat per veure més contingut exclusiu. ¡Gracias! ¡Gracias!